recibió oferta del Toulouse de Francia. El futbolista mexicano de 23 años Marcel Ruiz recibió oferta del Toulouse de Francia, actualmente con los Diablos Rojos del Toluca, tuvo la oportunidad de emigrar a este mercado de verano del 2024. Sin embargo, finalmente no consiguieron concretar el pase del mediocampista que se quedó con las ganas de cumplir su sueño de poder jugar en Europa. Si hubo una oferta formal, estuvo muy cerca de concretarse, al final no se pudo. Pero yo estoy muy contento acá, como siempre lo he dicho, si se me llega a presentar otra oportunidad, me gustaría que se diera, no pasa nada. Indicó en conferencia de prensa el mismo Marcel Ruiz al respecto de la situación que vivió en este mercado. Se sabe que Marcel Alejandro Ruiz Suárez tuvo un ofrecimiento del Toulouse para emigrar a la Ligue 1 de Francia, un club que también estuvo buscando la posibilidad de llevarse a Eric Sánchez de los Tuzos de Pachuca, pero que tampoco lograron concretar. Con esto sabemos que tampoco tuvieron éxito con la negociación que iniciaron en Toluca. Lo cierto es que por el momento Ruiz se mantendrá en los Diablos Rojos de Toluca. Está enfrentando el torneo Apertura 2024 y también tiene presupuestado que tenga actividad en la Ligue 1. Es decir, en la directiva del equipo choriceros ya no tiene pensado una salida del joven jugador mexicano a estas alturas dentro del mercado de pases. Marcel se queda en Toluca. Es así que Marcel Ruiz recibió oferta del Toulouse de Francia. El mediocampista creativo pudo emigrar a la Ligue 1 en este mercado de verano, pero finalmente la negociación no llegó a buen puerto. Cabe señalar que de igual forma estuvo en el radar del fútbol en Portugal, donde también llamó la atención. Cabe señalar que Marcel tiene contrato vigente con Toluca hasta junio del 2027, en tanto que si ficha está tasada en una cifra de 6.5 millones de dólares. De acuerdo con el sitio web especializado Transfer Market, se especula que Ruiz tiene una cláusula especial anti Liga MX para que no se transiera a otro club en el interior del mismo fútbol azteca. Únicamente tendría la posibilidad de marcharse al extranjero. Marcel Ruiz ha militado en la Liga MX con otros equipos como Gallos de Querétaro y Xolos de Tijuana. El Toluca puso una cifra de 4.1 millones de dólares en junio del 2022 para hacerse con el fichaje del mediocampista. Desde entonces mira dentro de la institución, aunque de momento no ha conseguido algún título para su palmarés. Por otro lado, aunque Marcel ha sido constante en categorías inferiores dentro de la selección mexicana, con el combinado mayor apenas ha tenido una sola aparición de la mano de Diego Coca. Posteriormente, más allá de su elevado nivel, no ha sido tomado en cuenta. Una situación que ha sido severamente cuestionada por los aficionados. Por otro lado, Diego Volpi no pateará más penales en Toluca. El motivo y quién será el nuevo encargado. Diego Volpi tiene una particularidad que sobre todo en los últimos tiempos lo ha diferenciado de otros arqueros, del fútbol mexicano y en el extranjero. Su gran capacidad goleadora que descubrió en Toluca y que hasta el último torneo la había caracterizado más allá de sus cualidades como guardavalle. El experimentado futbolista brasileño suma 15 tantos como jugador del club, más que lo que muchos han logrado anotar. Todos ellos han sido vía tiro penal. Esto es, el portero corría de un arco a otro para rematar él mismo las ejecuciones desde los 12 pasos. Sin embargo, esta práctica llegará a su final por decisión de Renato Paiva, director técnico de los Diablos Rojos, que le manifestó su determinación a Volpi en una plática personal que ambos mantuvieron en los últimos días, donde el cancerbero aceptó el pedido de su entrenador. Así lo dio a conocer el propio guardameta luego de la victoria de Toluca por 3 a 0 ante Mazatlán de anoche, donde fue consultado al respecto. Es una decisión que ya se ha tomado. El míster ha hablado conmigo que por el momento si hay una situación de penal, es otro jugador el que va a patear, reveló Tiago en la zona mixta del Nemesio X en pleno festejo por el triunfo conseguido. Volpi aseguró que no guarda rencor por la medida del portugués y que si es lo mejor para el grupo lo acepta. Es parte, yo siempre he dicho que el tema de los penales era un close. Hay que respetar todas las decisiones siempre pensando en lo mejor para el equipo y no en las individualidades. Afirmó muy respetuosamente el brasileño que sabe que tiene la confianza de su director técnico para los tres postes. El guardameta que conversó con el periodista Andrés González no dio a conocer el nombre de su reemplazo en ese rol. ¿Quién va a patear? No sé, lo único que sé es que no soy yo. De acuerdo a la percepción del reportero, el futbolista que sería a cargo de un posible penalti sería ni más ni menos que Paulinho, el goleador del equipo hasta aquí con tres tantos. Por último, Tiago Volpi expresó su felicidad por la goleada conseguida en casa ante la afición del Toluca. El equipo está bien, hemos hecho las cosas bien, pero todavía nos falta para conseguir lo que queremos alcanzar. Cuantos más cercos en cero, mejor para la defensiva y para el portero. Uno sale más contento así, concluyó el dueño del arco del conjunto Escarlata que sumó su segunda valla invicta en tres juegos. León ha sido uno de los clubes que han quedado lejos de las expectativas de la apertura 2024, y en este primer tercio del torneo se quedaron sin director técnico tras el cese de Jorge Bava. Ahora la fiera necesita un nuevo timonel y la búsqueda ha comenzado. Más allá de las opciones que se han manejado como una supuesta llegada de Miguel Herrera, los Esmeraldas tienen otro objetivo. Club León celebra su 80 aniversario interviniendo 80 butacas del estadio del equipo X. Según Fox Sports, mientras se realizan entrevistas entre los prospectos por parte de la directiva Esmeralda, el plantel trabajará con Alejandro Corona y Edwin Santibáñez como entrenador y auxiliar interinos. De igual manera, los nombres de Gonzalo Pineda y de Robert Dante Siboldi han sonado en la órbita de los felinos, pero la televisora los ha descartado. Es así que, de acuerdo al reporte, León estaría apuntando a un entrenador fuera de nuestro país, incluso desconocido para la Liga MX. Club León recién anunció el cese de Jorge Bava como su director técnico hace cinco días, luego de la jornada 6 de la Liga MX Apertura 2024, y ya tiene principio de acuerdo con el que se perfila como su nuevo entrenador. De acuerdo con información del periodista César Merlo, el estratega argentino Eduardo Berizzo, quien ya tendría un acuerdo para sentarse en el banquillo de los Esmeraldas. Eduardo Berizzo tiene experiencia tanto en el fútbol de Europa como a nivel selecciones. Su carrera como director técnico la inició con estudiantes La Plata de su país, luego pasó a Lo Higgins de Chile, para después dar el salto a la Liga de España. Con selecciones nacionales dirigió a Paraguay, Chile y al combinado a su 23 chileno, con el que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. León marcha en la antepenúltima posición dentro de la Liga MX Apertura 2024 con cuatro puntos, todos por empates, ya que aún no conoce la victoria este semestre. Su próximo partido será frente a Cruz Azul en la fecha 7 el próximo 14 de septiembre. Ante el despido del uruguayo Jorge Bava y la falta de un nuevo entrenador permanente, Alejandro Corona será el técnico interino del Club León varonil, al menos para los próximos días. El aún entrenador de tiempo completo del Club León femenil en la Liga MX, Alejandro Corona se expresó sobre este interinato con los hombres. El exjugador de León habló en la alfombra azul previo a la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Fútbol Mundial, evento que se realiza en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia de esta ciudad guanajuatense. «Estoy agradecido con el presidente por esta posibilidad», dijo Corona, quien recién se enteró de su nueva responsabilidad y la toma con gusto. «Pondré lo mejor de mi parte para ayudar al primer equipo y trabajar para regresar al club donde tiene que estar», haciendo hincapié en que su proceso con las verdes está dando frutos. Corona no le cierra las puertas a la oportunidad como entrenador principal de la rama varonil. Sin embargo, no se entromete mucho en esos temas, pues considera que ya son administrativos. «Tengo que aprovechar este momento, asumirlo con responsabilidad y transmitir lo que es León. Ahora soy interino y la directiva tomará la mejor decisión porque creo que este plantel tiene mucho potencial. El club León jugará en el primer Súper Mundial de Clubes 2025. La FIFA, que es organizadora de este evento, ya comenzó a develar detalles oficiales de la primera gran fiesta deportiva a nivel de clubes. El primero de ellos se trata del logo oficial. Con un estilo contemporáneo y minimalista, presenta las iniciales del torneo y se inspira en los balones, la historia y la cultura del fútbol. Además de eso, se reveló también la canción oficial. Se trata de «Freem from the surf», un tema que es interpretado por la cantante italiana Gala Risato y según el organismo del Balompié Mundial, es un himno futbolístico para los aficionados de clubes y selecciones.